Ay, amor, ¿qué pasó? Llena el piso y quemo yo, mi corazón Ay, amor, ¿qué pasó? Llena el piso y quemo yo, No hay ilusión, no hay amor Caminas en mis cuentos, aunque no crees en la suerte Imágenes y olvido, la oscuro, igual quiero verte No te andaba buscando, no preguntes, eso duele Y me voy a guardar, que contigo es bailando Ay, amor, ¿qué pasó? Llena el piso y quemo yo, mi corazón Ay, amor, ¿qué pasó? Llena el piso y quemo yo, mi corazón Ay, qué lindo Bogotá esta noche Ay, qué lindo Bogotá esta noche Ay, qué lindo Bogotá esta noche